¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Left 4 Dead 2, jugándolo en la Xbox One X. Ahí os dejo el menú, que sabéis, para que veáis que se está jugando en una Xbox One. Bueno, deciros que me lo estáis preguntando mucho, y lo estoy diciendo muchas veces en los vídeos. Los juegos retrocompatibles, ya sea cual sea, son todos funcionables en las Xbox One. Ya sea Xbox One normal, Xbox One S o Xbox One X. Todos los juegos retrocompatibles se pueden jugar en todas las Xbox One. Lo digo al principio del vídeo, para que lo sepáis, pero vamos, que ya os digo, me lo estáis preguntando mucho en los vídeos que juego de Left 4 Dead, o sea que subo de Left 4 Dead. Y ya, lo he dicho ya muchas veces, todo es compatible. Así que ya sabéis, la manera de comprarlo, ya lo estuve explicando también en un vídeo, es yéndose a la página de Xbox Live, buscar el juego. Una vez que lo hayáis encontrado, pues lo compráis ahí, os logueáis con vuestro GameTart, ¿vale? Y una vez que os hayáis logueado con vuestro GameTart, simplemente le dais a comprar, ¿vale? Obviamente tenéis que tener una tarjeta de crédito o dinero en la cuenta que tengáis asociada, ¿vale? Al GameTart. Y luego tan fácil, lo descargáis, lo compráis que diga primero, y os vais a la zona histórica de la Xbox One. Y allí os tiene que aparecer el juego, ¿vale? Para poder instalarlo. Es muy fácil. Bueno, vamos a seguir por aquí, a ver qué encontramos. ¡Veas armas aquí! ¡Veas armas! ¡Eh! ¡Quieta para! Sabéis que este juego sigue siendo para mí el mejor retrocompatible que hay en Xbox One. Le doy bastante caña. Me echo mis partiditas de vez en cuando. Y ahora mismo estamos en la pantalla de El Sacrificio. Del Left 4 Dead 2. ¿Dónde vas, Harry? Vamos a ver, aquí no hay granadas, no hay nada. Vamos a ver, llevarnos un bidón de gasolina. Nos llevamos un bidón por si acaso. Quieto, parado. Vale, vale. Recargamos y nos vamos para adelante. Vale, ahora por aquí es donde se va a ser... ¡No! ¡No! ¡Me pilló, me pilló, me pilló! ¡Me pilló! Y el bidón de gasolina, aquí está. Vamos a cargarnos primero a esto. Socios, dejar de dispararme en la espalda, por favor. Quieto, parado. Vale, ahora voy a tirar por aquí. Uh, cuidado, cuidado. No dispararle al bidón, ¿eh? No dispararle al bidón. Corre, 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 corre. Que me hace falta tener el bidón aquí. Aquí. Perfecto. Vamos a recargar. Cogemos el bidón. Y el bidón hay que colocarlo aquí. Quita de en medio. Coño. Vamos a colocar el bidón aquí. Y ahora aquí abrimos la puerta. Y va a salir el tanque. Coño, que no lo he abierto, ¿en serio? Open the door. Open the door. Opening door. Vale. Y me quedo atascado, ¿en serio? Me ha salido mal. Vale. One moment, one moment. Ahí, 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 ahí. Y allí, 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 anda. Ahí está, perfecto. Allí, allí, más todavía. Y más todavía para allá. Eso, 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 eso. Y todos para allá, y todos para allá. Es lo bueno que tiene, que me han caído... ...varios bomberos. Ahí, 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 ahí. Atacar al tanque, al tanque. Ahí, ahí, de lujo. Me ha venido de lujo que me hayan venido... Vale, dale, recarga, recarga. Perfecto. Creo que venía un... ...un payasito por detrás. Vale, perfecto, vámonos. Chicos, chicos, nos vamos. Open the door. Francis, estás... Uh, aquí hay un... ...aquí hay uno de los... ...de estos. Por aquí hay uno de estos que... ...eh, quieto parado, ¿eh? Quieto parado, que te estoy escuchando. Ahí está, ahí está, la escupidora. No te vayas, mi arma. Vale, vale, muerta. Ahí, vale, perfecto, avanzamos. Vamos a registrar esta zona de aquí. Vale. Aquí tenemos gasolina... ...que vamos a necesitarla. Vamos a tirar... ...vamos a tirar por aquí dentro. Vale, la quemamos. Quemamos esa zona por si acaso empiezan a venir. Que parece ser que no. Vale, hombre, ahora no viene nadie. ¿Este qué arma es? Es escopeta. La cambiamos. ...porque tiene munición entera. Por aquí creo que no se podía ir... ...porque estaba cerrado. Vale, no, 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 no. Uy, lo activa, lo activa. Quita, quita. Toma, 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 toma. Reparto gasolina. Toma, reparto gasolina a domicilio. Vámonos, corre, corre, corre. Esto es lo más rápido posible. No, no, no. Ahí está. Bien, 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 bien. Aguantamos, aguantamos. Perfecto. Aquí. Ahí está. Aunque ahora vienen pocos, desde luego. Toma ya. Toda la cabeza. Vale, avanzamos. Quieto, parado. Quieto, parado. No te muevas. Yo tampoco. Tampoco. Vale, pues. Coste el molotov. No va a venir de lujo. Bien, bien. Escopeta. Dios, que tal que han cerrado, ¿no? Ahí, perfecto. Vamos, compañero. Cuida con este, cuida con este. Epa. Vale. Le hemos salvado al compañero del Charger. La escopeta hay que siempre recarregarla lo más rápido posible. Ahí, perfecto. Ahí, vamos a ver. Ahora hay que ir por aquí, pero no se podía saltar. Había que dar toda la vuelta. Y tiramos por aquí arriba. Tiramos por aquí arriba, encontramos armas, pero que es que creo que voy a seguir con la escopeta. Uh, 28 balas. Que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va. Tengo muy poca munición. No, 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 no. No quería caer. Vale, aunque es por aquí de todas formas. Pero quería... Ahí. Vale, el boomer me dio. Pero entramos aquí al refugio. Pero no veo, no veo, no veo. Vamos, compañero. Venga, Zoe. Entra. Vale, llegamos al refugio. Vamos a ver qué tenemos. Nos vamos a curar un poquito. Ahí. Cogemos el botiquín y vamos a seguir con este arma porque no hay ninguna escopeta. Vale, lo que es así, cuerpo a cuerpo me voy a llevar a un hacha, aunque el hacha no me hace mucha gracia, sinceramente. Pues ya sabéis que yo soy de katana. Vale. Mira, ¿de katana o de palo? Katana o palo, me da igual. Pero creo... Creo que más o menos a la misma velocidad. Sí, a la misma velocidad más o menos. Vamos llevando esta vez el hacha, hombre. Vamos a probar el hacha un poquito. Vamos a dar una oportunidad al hacha. Ahí va. Ahí. Se va a llenar toda la pantalla de sangre y no se va a ver un carajo. Zoe ha protegido a buitre. Y esto ha parado. Bueno, mientras que mis compañeros sigan salvándome así, sin problema. Ay, no te pongas a recargar ahora, tío. Qué coraje me da cuando voy a dispararle a un bidón de gasolina y me disparan mis compañeros por la espalda y me dan a mí. Me hacen totalmente desvariar el tiro. Vale, hemos dicho, tenemos que este malo todo. Tenemos a K. Lo que pasa es que la K no tiene 60 balas de cargador. Eso es lo malo. Vale, pero acabo de cambiarla y no se tira la que tenía encima. O sea que ahora por cojones tengo que irme y quitarme la escopeta. Tengo que ponerme la escopeta. Mira, eso se ha muerto porque la doña y falta. Y esto es lo que yo no quería. Esto es lo que yo no quería. Esto es lo que yo no quería. Coger la escopeta ahora en estos momentos aquí porque... En una de estas hordas rápidas te empiezan a venir muchos y te pillan más o menos siempre recargando. ¿Hay algo aquí interesante? No. Vale, lo único que nos queda es correr, correr, correr. Correr mucho, correr mucho. Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Este bidón lo vamos a coger, lo vamos a tirar aquí dentro. Le damos una explosión. Quieto, parado. Y ahora otra explosión por si acaso queda alguno. ¿Y lo que pasa? ¿Ustedes no morir o qué? ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Pero qué había ahí? O sea, ¿no explota con el bidón y explota ahora? ¿En serio? Vamos a tirar por aquí. 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 Eje, se ha quedado el tío pamao. Cuidado, cuidado, una escupidora, escupidora. Vale, hay que tirar por aquí, alejó. No, por aquí no, sí, por aquí es donde hemos venido. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que no me acuerdo ya. Ah, vale, sí, por la ventana. Vale, hay que tirarse por aquí. Vamos, 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 se ha escapado. Se ha escapado. Vale, vale. Vamos, señores, avanzando. El bidón. Joder, madre mía. La de tiro que hay que darle un puto bidón. Mira, pues eso sí nos vienen por detrás. Así nos cubrimos. Tiramos por aquí. Mira, vamos a tirar aquí. Nunca he subido aquí, oye. En serio. Nunca me ha dado por subir aquí arriba. Vale, hay que tirar por aquí de tal forma. Corre el agua esta. Vale, cuidado, 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 que me estoy quedando sin munición. Vamos a tirar por aquí. Eh, ¿qué hace, qué hace, qué hace? Necesito muni a todo esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, ya no, ya no podemos hacerla. Coste el molotov. Ahí, como tenemos un coste el molotov, pues lo cogemos. Cogemos muni y nos piramos. ¡Oh, Francis! Vale. La Wish está en el agua. Lo cual, aquí está parado. Afuera, afuera. Ahí, ahí. Vale, avanzamos por aquí. Y le damos la vuelta a la Wish, así no nos da un poco de por saco. Vamos a recargar. Y seguimos avanzando, que estamos... ¡Hostias! ¡Venga, venga! ¡Venid aquí, venid aquí, anda! ¡Venid aquí, bonitos! ¡Toma ya! Armas cuerpo a cuerpo, muy recomendables, eh. Sinceramente. Mucho más que cualquier pistola, eh. No tenéis que estar recargando. Y vienen hordas. Os los quitaréis en medio muchísimo más rápido. Obviamente cojo la Scar. Más cargador. Vale, vámonos para atrás. ¿Dónde está? Y esta de aquí, por si acaso, nos vienen por detrás, que no creo. Pero por si acaso. Oye, no me he encontrado la katana, eh. Vamos a ver tú. Fuera. Y tú fuera. Y tú fuera también. Vale, vale. Quietos. Vale, un Charger. Vale, ahí arriba hay munición. Que también hay que pillar munición. Pero aquí, cuidado. Aquí tenéis aspirinas. Las aspirinas. Por si os duele la cabeza. Vale, y aquí cubro. Bueno, el Charger, cuidado. Como venga el Charger, no. Vale. Hunter. Hunter. Vale. Se encarga a los compañeros. Vale, hay que subir ahí arriba. Y pasar por la pasarela, eh. Lo que pasa es que aquí siempre va más despacio. Por el tema de la cuesta. Vale, y ahora van a venir. Va a venir una horda, seguramente. Cada vez que subimos aquí, viene una horda. Así que, compañeros. Venir, porque voy a tirar el cócter Molotov. Compañeros. Estoy diciendo que voy a... Bueno, pues nada, lo tiro ahí. Os quemáis y ya está. Eh, no, 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 no. No me jodas, no me jodas, tío. No me jodas, tío. En serio me ha cogido el lengua. Compañeros, me queréis salvar, por favor. ¿Me queréis salvar, compañeros? Compañeros, me queréis salvar. Media hora después. Nada. Gracias a mis compañeros. Por aguantar ahí mucho tiempo y no venir a ayudarme. Me habéis hecho gastar un botiquín tontamente. Porque tenían que haber disparado, o sea, tenían que haber disparado mucho antes y ya está. Pero no lo han hecho. Vale, yo sigo avanzando y los dejo ahí atrás porque no pienso salvarlos. Sigo para adelante, sigo para adelante. Rápido, rápido, hay que irse por aquí. Aquí que tenemos otra Scar, la cogemos, otra. Mira, pues esta aspirina me la llevo yo porque no tengo botiquín. Y ahora hay que tirarse por aquí. Francis. Bueno, vamos a ver Francis. A ver, ¿dónde está Francis? Francis, toma, anda. Anda, anda. Francis, venga. Joder, madre mía de mi arma. Francis. Y Francis va y se queda... Ah, ya se ha curado. Vale. Pero nada. Se ha quedado pillado el Francis. Sí, se ha quedado pillado. Ya se teletransportará. Vale, vale, compañeros. Cuidado, cuidado con ese tank. Cuidado, cuidado, cuidao cuando manda al quinto pino. De un poñetazo y os saca del mapa y entonces... Compañero, no te pongas en medio, tío. Salta, salta, salta. Otra vez mis compañeros dándome la puta espalda. Ah, no, coño. Joder. Hay que ver que estén mis compañeros ahí. Que estén mis compañeros ahí y me esté dando un zombie por la espalda. Manda huevo, eh. Hostia, ya vienen, coño. Que le he dado sin querer. Bueno, un poco de emoción no viene mal, ¿no? No. Me lo comí. No veo, no veo, no veo, no veo. Madre mía, ningún bombero de esto me ha soltado un bote. Venga, entretenerse con ellos. Cuidado, cuidado, eh. No nos vayamos a quemar. Vamos, vamos, vamos. El refugio está aquí. Reloading, reloading. Venga, vamos, entra Francis. Vamos. Allá dentro, dentro. Ahí Perfecto Vamos a la siguiente fase Vale, para nada Pasamos a la última fase Vamos a ver, recargamos ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? M16, escopeta Vale, la que tengo ya encima Vamos allá Vale, ahora lo que tendremos que hacer Es activar tres generadores ¿Qué ocurre? Que esos tres generadores Una vez que lo activemos Se va a liar la gota gorda aquí Vale, así que Hay que hacerlo lo más rápido posible Porque una vez que activemos Esos tres generadores Van a venir tanques Van a venir muchos tanques Muchos, muchos Muchos tanques Y se va a liar aquí Tela Así que vamos allá Obviamente hacerlo esto Con la IA Pues se complica muchísimo Vamos, vamos, vamos Vamos Venga, vamos Francis ha matado a ese Spiter Spiter Arrancamos este Y chicos, vamos a por el último Vamos, vamos Lo más rápido posible, por favor Por si acaso se complica la cosa Y aquí está mi amiga la katana Sí señor Sí señor Vale, vale, vale Bajamos por aquí Y ahora chicos Lo único que nos queda Es esperar a que se abra el puente Ahora tenemos que Vale, vale, vale Recarga, recarga Vale, vale, vale Vamos, vamos bien Vamos bien, vamos bien Estamos atrapados aquí un poquito Pero bueno Ay, pasamos por aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Necesitamos adrenalina Y una granada Vale, la tenemos Corremos rápido, rápido A ver, ese puente todavía no se ha abierto Vamos, vamos, vamos Vale, cogemos ese Cogemos aquí Damos la vuelta Damos la vuelta Porque he visto antes que había ahí Bidones de gasolina Rápido, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Lo soltamos ahí Vamos a ver ese puente, por favor Ese puente Ese puente que viene otro Viene otro tan Ahí había otro de gasolina Ahí había otro de gasolina Vale, viene por ahí arriba Vale, viene por ahí arriba Madre mía, he fallado, he fallado En serio Vale, vale, he fallado, he fallado He fallado, he fallado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ha muerto Vamos, vamos, vamos Ese puente, por favor Ese puente Necesito granadas Vale, ya se ha abierto el puente Lo cual me voy a curar un momentito Rápido, 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 rápido Munición Y nos piramos Vamos chicos, vamos, vamos Vamos a abrir Vamos a darle al botón del puente Y luego hay que bajar Y hacer el sacrificio Obviamente, que lo haré yo Vale Venga, primero espera que estén todos preparados Venga, subí, compañeros Ya Vale, vamos para abajo Vale, no le voy a dar al bidón desde aquí Ahora ya Ahora es cuando me la juego No me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer No me va a dejar No me van a dejar Ahora Justo Y este es el sacrificio que hay que hacer El que vaya a activar el motor Es el que se queda Y muere Así que Chicos En memoria de Buitre Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao Chao